Las moscas paradas en un jabalí muerto sobre la nieve pusieron a los guardias del Parque Nacional de los Pirineos en Francia en alerta y es que no se trataba de cualquier especie de moscas se trataba de la especie llamada Tirofora sinofila también conocidas como moscas quebrantahuesos y su característica más común es tener una cabeza de color naranja brillante pero lo más interesante de todo esto es que esta especie se consideraba extinta desde 1836 científicos todavía no se pueden explicar cómo fue que volvieron a aparecer pero que el nombre no los asuste estas moscas solo se alimentan de cadáveres en descomposición ¡Gracias!